Oh, perdón, 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 perdón. Estos son los extractores del Charquicán. ¿Cómo ha estado normal? Bien. ¿Está cansado o agotado? Bien, agotado. Agotado. ¿Almorzó? Sí, pues. Ya, alcanzó a almorzar. ¿Desde qué hora que está acá? De las seis y media. Seis y media y son las... cuatro más o menos, cuatro y media. ¿Cómo fue este evento? ¿Cómo fue este año? Bien bueno, bien... ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto trabajo es esta cosa? Ayer de las seis de la tarde hasta las doce de la noche Y hoy día de las seis y media hasta las cinco y seis de la tarde ¿Y quedó contento? ¿Qué le gratifica a estos eventos? Todos los años regalándole a la gente ¿Y por qué siente el cariño de los vecinos? ¿Se unen como ferias al hacer estas actividades? Sí, el cariño de la gente que los compra no costó la ciencia de esa actividad A nuestros clientes Ya es una tradición, una cuestión de varios años que estamos haciendo Oiga, ¿y los colegas se unen más al hacer este tipo de actividades? ¿O hay muchas peleas? Cuéntenme, la dura Como en todos los eventos Ya me dijeron ya que era verdad, todo lo que está pasando Ya, como todos los eventos Estoy feliz Y ese caballero como que estaba Entonces dije, no me vengan a levantar la voz Le dije, así que usted me va a arreglar todos los problemas Vaya con él, Pablo, vaya a hablar con él Ya, así que Aquí lo estoy entrevistando a él No sé Ya, ya me dijeron cualquier cosa Vaya, vaya, vaya Vaya Hay problema ¿Quiere estar acá? ¿Es uno alto? Sí, yo le iba No, es que ya ha dado problema toda la mañana Ya no voy No, no voy a hablar que está mal